qué tal chico y chicas que divers a la vez todo un nuevo vídeo para el canal chico el día de hoy les traigo el ganador del evento que publiqué en mi página de facebook que muchos me están diciendo nico porque no subió vídeo único porque no has hecho directo pero yo siempre estoy activo en discos como siempre les digo andamos comprando unas cuantitas de que siete y andamos vendiendo y pronto vamos a volver con los directos pero no estoy muerto estoy vivo para la toda la gente que está preocupada hermanos un saludito a todos hermanos y el día de hoy vamos a sacar al ganador del evento del streamer tóxico que dije que etiquetaran a su streamer tóxico y compartieran ese vídeo por todos los grupos con el hashtag y solamente comentaron tres personas por eso no he hecho tanto evento por la página porque no no lo están apoyando pero yo estoy sacando los ganadores igual así que les voy a mostrar de cuál evento estoy hablando voy a hacer una transacción y les voy a mostrar vale let's go estamos en vivo vale chicos ya estamos aquí en en la página de facebook por donde hago los eventos y pues aquí subí un videito de la cuenta de fortnite que tengo a la venta y los tratos que he hecho de las cuentas que vendido y todo eso por aquí está mi grupo de facebook que se pueden unir y aquí está comentado etiqueta un streamer tóxico comparten los grupos con el hashtag nicolas gamer y participa por una fulia de cash pavos o cuentas pronto sacaré al ganador esto fue el 13 de mayo a las 2 de la mañana aquí está y tenemos tres comentarios que fueron de 3 el que no me respondió que ahora se los voy a mostrar le dije que tenía que cambiar el el comentario porque no etiqueto a ningún streamer tóxico con lo cual hay algo en inglés y dice que compartió pero compartió mal así que tenemos el jose guzmán y aquí no se colocó hashtag nicolas gamer con mucho love y no colocó de nuevo el streamer tóxico como el jose guzmán que colocó ari gameplays le etiquetó y aquí si nos vamos a compartidos aquí dice que compartió jose guzmán en open 7 player elite con el hashtag el mundo gamer y pues compartió vale y ahora les voy a mostrar que le hable al trebel aquí está trebel assassin como ven y que cambiar el comentario porque o si no no iba a ganar así que no me respondió se lo mande el mensaje se lo mande a la 8 de la noche y no me respondió que son ya la 1 43 minutos así que le hable al jose guzmán y ya está la tiene la sala le dije que era el ganador y que crear una sala para poder entrar y ya le voy a entregar los premios así que voy ahora a entregarle los premios a una transacción y ya vuelvo así que chicos ustedes tienen que estar pendiente de mi página de facebook mientras no hago stream y recuerden apoyarme con el código nicolas gamer en la tienda de fortnite y pronto se van a venir los sorteos y vamos a estar hablando de eso y va a haber pronto va a haber un va a haber un torneo en operación 7 estamos planeando todas las cositas así que si quieren más información vengan a mi página y ahí le estoy dando unos tips del nuevo torneo de operación 7 que se viene muy bueno y recuerden que estoy vendiendo cuentas de operación 7 muy buena y a buen precio vale chicos así que voy a entregarle los premios y nos vemos chau chau estamos en vivo vale chicos ya estamos aquí con el ganador y vamos a hacer entrega de su fuleada catch no sé si hacerla por 7 o por un mes no sé cuánto me alcance tenemos 12 mil de catch y recuerden que vamos a estar pronto haciendo sorteito evento y esas cositas así que inviten a sus amigos a la página para que le den like y estamos a por los mil likes de la página en facebook y pásense por todos los canales igual twitch mixer youtube facebook y vamos a comenzar vamos a mandarle a la amarilla vamos a fulear lo a ver es por 7 por 15 yo creo que por 15 está bien vamos a mandarle de mac amarilla por 15 esta fuleada se la pueden ganar ustedes si participan de los sorteitos vale chico así que tienen que participar comentar solamente tienen que comentar y seguir los requisitos que son mínimos ok por 15 días una piernera por 15 de 3 espacios también solamente es comentar ok y un cinturón que me gusta a mí que es este pero en rojo y ahí se puede equipar por 15 días y que es la roja que es esta por 15 y aquí me pongo assassin ojalá alcance alcance assassin y maratón y ya que ha fuleadito nuestro compañero y maratón y ya queda fuleado vale listo así que esta es la fuleada que ustedes pueden ganar chicos recuerden compartir siempre con el hashtag en los grupos de operación 7 estar pendiente en la página o en la historia apoyarme en todos los vídeos dejando su like si este vídeo tiene más de 15 likes voy a sacar a otro para una fuleada acá recuerden dejar su nick aquí abajo en los comentarios y compartir este vídeo y compartir este vídeo con los grupos para que puedan salir ganadores vale vamos a escoger otra fuleada catch así que eso chicos recuerden compartir invitar a su amigo al canal listo a ver listo bro manda saludos jose gusman bro manda saludos 羽ist canal y listo y pronto vamos a estar activos de nuevo con los stream los directos y todo eso vale porque he estado un poco ocupado Comprando cuentas, vendiendo cuentas Así que Eso chicos, un saludito José Guzmán Broer Gracias por participar siempre Y eso chicos, un saludito a todos Y ojalá Estén pendientes en el canal porque Se vienen cositas buenas Aparte de un torneo Se está organizando un torneo OP7 LATAM 2020 No puedo dar tanta información Pero prepárense Porque se viene bueno, buenos premios Estamos todos Youtube administrando esto Un saludito a la página Alpha Technology Y gracias por patrocinar A toda la gente de la comunidad Así que eso chicos, recuerden dejar su like En la página, invitar a sus amigos Y eso chicos y chicas keepers A la vera, nos vemos en un próximo directo O videito, chau chau ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.